Que de ti, brazo blanco, rojo fuerte, baila juntos, todos aquí Bandera, vuela, siente suerte, sabrosura en cada paso Cuerpo muere, ritmo late, sol de polo en cada brazo Puerto Rico, siempre grande, levanta bandera Levanta bandera, siente el sol, colores vivos Nuestro corazón, bailamos juntos Acta tradición, en cada ritmo, revolución Revolución Son los colores de mi tierra Pinta tu vida, no harás guerra Levanta bandera, siente el sol, colores vivos Nuestro corazón, bailamos juntos Acta tradición, en cada ritmo, revolución Son los colores de mi tierra Pinta tu vida, no harás guerra